En instantes le damos a conocer en imágenes esta protesta, también ellos además de estar exigiendo la reparación de este tramo carretero, ellos también ya han ocurrido gran cantidad de accidentes, por eso urge casi de forma inmediata la reparación de este tramo carretero luego de quedar en pésimo estado ya después del paso de las tormentas Zeta y Iota ya hace un año. Por eso es que ellos están exigiendo respuesta de forma inmediata a las autoridades y en efecto este tramo de Calán, Villanueva, ellos exigen la reparación, muchos accidentes, muchos accidentes automovilísticos ahí en este sector y es por ello que están protestando y están exigiendo a las autoridades la reparación de este tramo.